¿Qué opinan de mi outfit del día de hoy? ¿Creen que está ad hoc a la situación? Yo me siento exageradamente elegante, creo que puedo salir al mundo, dominarlo y darles una patada a los haters en la calle. ¡Broma! ¿Qué pensaban? En ese momento, muchos estaban a punto de grabar la pantalla y decir, vean, a Neymilia se les subió la fama. Pero no, señores, el día de hoy les traigo un video de Un Día Siendo Coquette. Esta tendencia que se ha apoderado de las redes este año. Yo no sé, ahora todas las chicas quieren ser coquette, chicas elegantes, que básicamente yo siento que no hay nada nuevo bajo el sol. Y el ser coquette es ser Blair Waldorf, que es un personaje ficticio de la serie The Gossip Girl. Y hoy vamos a ver mucho Gossip Girl porque somos chicas coquettes. La primera actividad del día de hoy tiene que ser algo extremadamente coquette. Y es que, a ver, vean estas uñas. Algo suena aquí. Estas uñas son muy dark para ser una chica coquette. Pero esto no es lo peor de la situación. ¡Pum! Vean esta uña. Esta Neymilia del día de hoy no puede estar con imperfecciones. Tiene que ser totalmente pulcra. Así que vamos a arreglarnos las uñas. La primer cosita del día de hoy. ¡Vamos! Ya regresé de mi cita de las uñas. Ya estoy medio en la arreglación. Pero ¡tutón! Vean qué lindas quedaron. Quedaron ya elegantes. Elegancia de Francia. Vean qué bonitas plateaditas. Como les dije, estoy en medio de la arreglación porque aquí las chicas coquette no salen a desayunar. Van a un brunch. ¿Qué es un brunch? Es técnicamente lo mismo que un desayuno, pero más tardecito. Y para eso me estoy arreglando. Para mi desayuno elegante. Vamos a hacer el peinado icónico de las chicas coquette. Principalmente, ustedes saben qué es lo principal. A ver, a ver, a ver. ¡Tá, tán! Los moñitos. Tengo estos moñitos negros de por acá. Y tengo estos otros que son blanquitos. Yo creo que puede ser cualquiera de los dos. O hasta los dos podemos combinarlos. ¡Voilá! En segundos me hice esta media colita súper simple. Creo que aquí el chiste fue que lo tengo súper rizado, elegante. Que se nota que, pues, así me levanté claramente. Bueno, ya. Estos chinos los hice con mi técnica de la tira de la bata. Esta mera de acá. Que yo ya tengo un video aquí en el canal donde les enseño cómo me hago mis chinos de todos los días. Porque sí, me los hago con una tira de una bata de baño. Bueno, decidí ponérmelo negro porque siento que se ve más elegante. Es que, a ver, aquí los colores principales de las coquettes son el negro, el rosa y el beige. De repente el blanco, pero siento que aún más el beige. Como yo soy una chica práctica, vean el tipo de zapatos que utilizo yo diariamente. Puros tenis. Entonces necesito unos mocacines. ¿Y dónde están mis mocacines? Hasta allá arriba. Así que voy a tener que tratar de bajar esta cajota. No. Mejor que la baje producción. Y me voy a poner estas calcetas de aquí. Que son, pareciera que son como de encaje. Pero realmente son transparentes y con estrellitas. No se supone que una chica coquette nada más debería de tronar los dedos y entrar a alguien a poner mocacines on. ¿Qué es más coquette? Que empiece la quinela. Producción. ¿Por qué me grabas? Ah, porque me estoy tomando fotos. Pues es que una chica coquette tiene que tomarse selfies todo el tiempo. Creo que no, está cerrado, está cerrado el lugar más coquette de Mazatlán en el que iba a ser mi brunch el día de hoy. Pues ya llegué al café donde voy a estar haciendo mi brunch, mi brunch coquette. Estoy bastante triste, la verdad, y consternada porque el pasado era perfectísimo. Tengo que hacer otro video coquette yendo a comer ahí. Pero bueno, miren, no importa, este sigue siendo estéril de igual manera. Ay, gracias, y justo ya llegó mi orden, que a ver, ¿qué comería una chica coquette? Una chica fit y estéril como yo comería que sus huevitos, que su jugo verde, pero la chica coquette no. Ella se quiere sentir en París, así que croissant y cheesecake. Que su buen cafecito en su taza coquette, cafésote, no manches, yo no voy a poder dormir. Y eso que es brunch, esta cocina me va a durar todo el día. Un cheesecake y un croissant, un croissant. Creo que el tren de TikTok va algo así. Hoy, hoy, voy a comer un croissant. Pedazo de croissant. Está espectacular este croissant. Pedazo de café, está tan gigante que no creo que con una mano vaya a poder levantar esto. Entonces, los voy a dejar abandonados unos segundos. Para mi diversión de la tarde, voy a ir al centro comercial. Ay, no saben, hace muchísimo que no venía este centro comercial. Pero sí, porque una chica coquette tiene que presumirle al mundo entero el buen estilo y elegancia que tiene. Que se desborde que ve Gossip Girl. Así que, vamos, vamos, acompáñenme. ¡Acompáñenme! La chica coquette finge muchas cosas, así que sigue avanzando, sigue avanzando. Mi nueva personalidad se va a basar en hablar con mi micro super pro para YouTube, como si fuera TikTok. De verdad que no lo puedo creer. Esto es 100% real. La plaza está totalmente vacía. Nadie va a poder ver mi outfit coquette. ¿Qué es esto? ¡No hay nadie! Ay, a ver si aquí encuentro unos tenis para correr que los neces... Ah, es cierto, pero no me puedo comprar tenis para correr. Porque hoy soy chica coquette y las chicas coquette no se compran tenis para correr negros. Pues, de verdad que no hay nada de gente en esta plaza. Me hubiera gustado encontrarme a Emilia Tuvers y poderles preguntar qué opinaban sobre mi outfit coquette. Pero tristemente, pues no veo adolescentes aquí. ¿Será esto coquette? ¿Es rosita? ¿Esto es blanco? Yo lo veo muy coquette. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí, sí. ¿Sí me puedo tomar una foto conmigo? Claro, claro. Gracias. ¿Qué opinan de este outfit coquette? Yo así no me he visto normalmente. Pues sí, te ves bonita. Sí la da, sí la da. ¿Sí es coquette? Sí, sí, sí. Sí la llega, sí la llega, sí la llega. Gracias, bye. No, 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 no sé si su respuesta me dio la satisfacción de que la di de coquette. Pero, bueno, estoy haciendo mi mejor intento. Como no nos funcionó el plan de la tarde en que en la plaza vieran nuestro magnífico outfit coquette, pues tenemos que recurrir al plan B, que es postear unas fotos increíbles en redes sociales para que la gente vea nuestro gran look coquette. Y las voy a tomar aquí. Vean qué bonito está. O sea, no pude haber encontrado un mejor lugar para tomarme unas fotos de mi outfit coquette. ¿Fotos coquette? ¿Chem? Bienvenidos a mi santuario. Ya quedó todo ad hoc para este momento de paz, de meditación, de manifestar. Y me voy a poner unas mascarillas porque la chica coquette tiene que tener la piel muy bella. También un poquito de perfumito para que todo huela de liyadoc a la situación. No, ese no va. A ver, este de acá. Ese está lindo. Este blanquito me gusta. Yo creo que este es el que voy a dejar. Pásenle a mi baño. Lo que vamos a hacer ahorita entonces es ponernos unas mascarillas porque también, pues, aunque las chicas coquettinas queremos ver perfectas. Ay, ya, basta de decir eso. Ya esta parte es un poquito más yo. Me encanta ponerme mascarillas y creo que con este video queda super ad hoc el cuidado de la piel. Yo tengo estas dos mascarillas super probadas. ¿A qué me refiero con eso? Pues para los que me han estado siguiendo desde hace unos meses con todo lo del tema de mi piel, pues saben que he vivido todo un show. O sea, pasé de tener tantitos comedones a realmente acné hasta que se me quemó la piel por usar retinol. Tengo que hacerles ya un video contándoles cómo la estoy mejorando a la mano de mi dermatólogo de confianza. Pero bueno, el caso es que estas dos mascarillas nunca me han hecho daño. Las tengo más que probadas y son las que voy a utilizar hoy. Así es el resultado, pues, final de la mascarilla. Donde ven aquí más clarito, no es que no me haya puesto, es que ya ahí me está haciendo. Ya no puedo mover tanto la cara. Pero llegó el momento que les dije al inicio de este video. El momento Gossip Girl. Porque la chica coqueta, eso es lo que ve en la televisión. Y pues bueno, Emilia Tubers, pues ya se acabó el día. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo me la pasé increíble. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué otra cosa, otra tendencia, lo que sea, les gustaría que viviera por un día. Amo estos videos de un día. Les mando un montón de besos, un montón de abrazos. Y que ustedes también tengan su día muy coqueto. Bye, bye.